bueno acabo de borrar fotos muy importantes y vídeos y olvide respaldarlos así que agradecen esta grabación estamos aquí libros libres donde podes conseguir el libro que tu gustes gratuitos es de buen gusto la vea puede ver los títulos sentido de la vida mira el autor alemán edición la reja de buenos aires excelente yo cogí este el músico cielo continuamos por acá aquí está la gente leyendo aquí van unas bandas ahora aquí está la música la sientes? ahí está Federación Libertaria Argentina bueno ahora me voy a ir a lamentar a lamentar de los de las cosas que borré los vídeos y la y las fotos nos vemos luego